Hola a todos, sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Marte, marcianos y humanos siendo humanos. Hablemos de una buena historia. Hay libros que no envejecen, tal es el caso del libro Crónicas Marcianas, escrito por Ray Bradbury en 1950, el cual es reconocido como una de sus mejores obras y con justa razón. Básicamente en este libro se narra mediante diferentes relatos la conquista del planeta Marte por los humanos. Y es común que imaginar los viajes y las conquistas hacia otros lugares siempre ha formado parte de la imaginación popular de muchos escritores. Y este libro nos lleva a un viaje único con cada uno de estos relatos. Y muchas veces para poder entender un poco el contexto por el cual un libro fue escrito, es necesario adentrarnos en la situación por la que se estaba viviendo o por la cual estaba viviendo el escritor cuando escribía tal o cual libro. Así que si hacemos una pequeña retrospectiva a 1950, nos encontramos con que la segunda guerra mundial tenía poco de haber terminado y que la sociedad en general estaba pasando por una transición tanto en lo económico como en lo social. Razón por la cual el autor toca temas como la guerra, el racismo, la libertad de expresión y la naturaleza. Y aquí un punto importante, el libro se escribió hace casi 70 años y estos temas siguen siendo de gran relevancia y cada uno de estos relatos te atrapan de principio a fin, dando giros inesperados y con finales que de plano no te esperas. E incluso hay algunos que te dejan tan sacado de onda que tienes que despegar un poco la mirada del libro para poder digerir lo que acabas de leer. Y lo sorprendente es que a pesar de que este libro tiene casi 70 años, las historias no se sienten para nada viejas. Cada relato se siente fresco a pesar de la edad. Yo tengo 32 años y no me siento para nada fresco, es más, ya me duele todo. Ahora, intentar definir este libro puede resultar un poco complicado. Obviamente es ciencia ficción, pero a la vez nos encontramos de repente con humor negro, crítica social y política y de momento nos podemos topar con verdaderas historias de terror. Es por eso que pienso yo que es una de las razones por las cuales no te puedes despegar de este libro. No es para nada monótono. Entonces, ¿tenemos representado a los marcianos como individuos con una cultura totalmente diferente, socialmente mucho más íntimos que los humanos y obviamente la cultura es totalmente desconocida para los humanos y esto lleva a que se desarrollen diferentes conflictos por causa de estas diferencias y sobre todo por la falta de comprensión por parte de los humanos. Y todo esto además acentuado por ese sentimiento de superioridad que normalmente acompaña al ser humano frente a otras especies. Es algo así como un chilango queriendo entender un regio o un sonorense queriendo entender a un regio o un regio queriendo entender a otro regio. O sea, más o menos así va la cosa. Conforme avanza la historia vemos como las primeras expediciones pasan por ciertas dificultades, sobre todo culturales. Y vemos como todo se sale de control de una manera... No sé cómo pudiera decirlo sin darle más detalles. Digamos que todo se sale de control de una manera muy humana. O sea, la c*** en cuanto tocamos Marte. Pero al final conquistamos Marte, más no de la manera esperada. Así como la conquista española trajo enfermedades para la cual los indígenas no estaban protegidos, más o menos así se extinguió la raza marciana. O sea, típico que vamos de aquí para allá esparciendo enfermedades. Es entonces cuando Marte se llena de humanos cansados de vivir en la sociedad terrestre y deciden comenzar de nuevo. Y de principio no es fácil, ya que tienen que crear ciudades, sembrar de todo y lo más importante darle un toditita a la torre a los restos de la cultura marciana, pues no más porque sí. Y así poder vivir libres de todas esas ideas que corrompen a la sociedad en el planeta Tierra. Ok, llamémosla por su nombre. Corrupción política en toda la extensión de la palabra. Pero somos humanos a fin de cuenta y nos encanta decirle a los demás qué hacer y cómo pensar. Así que la política y la religión llegaron sin pedir permiso a Marte para querer imponer sus reglas solo porque sí. O sea, igualito que hoy en día, ¿no? Y más o menos por esta parte me encontré con una pequeña referencia que me encantó particularmente hacia otro libro de este mismo autor, el libro Fahrenheit 451. En este capítulo en particular nos encontramos con un personaje llamado William Stendhal que cansado de la opresión y la censura literaria que hay en la Tierra decide viajar a Marte para poder escapar de todo eso. Ya instalado, decide construir una casa inspirada en los cuentos de Edgar Allan Poe. Y es aquí cuando aparece el recién llegado a Marte inspector de climas morales. Informar que la casa debe ser derrumbada y quemada ya que están prohibidas todas las cosas que hagan referencias a seres de fantasía. Y se menciona que en la Tierra se llevó a cabo una redada para quemar todos los libros del mundo ya que estos son un peligro para los valores de la sociedad. Como que me suena esto a que ya pasó. Y estamos de acuerdo en que la censura literaria es todo un tema pero creo que será... me gusta para que sea para otro video. Conforme avanzamos en cada uno de los relatos podemos vernos reflejados como sociedad y vemos que el comportamiento humano en general ha dado muy pocos pasos en 70 años. El autor nos lleva desde la conquista del planeta rojo pasando por la extinción de los marcianos y a su vez su cultura, el desarrollo y crecimiento humano y la degradación de las libertades así como la imposición de creencias y terminamos en la decadencia de la sociedad de Marte y de la humanidad también. Y aunque el final pudiera resultar trágico también nos deja una pequeña luz de esperanza si prestamos atención. Y aunque es ficción debemos comprender que planeta solo tenemos uno y lo estamos matando. Nosotros no tenemos otro planeta a donde ir y si así fuera con nuestra forma de pensar y actuar también le íbamos a dar en la torre a ese otro planeta. Así que mejor generemos conciencia de esto. Pero de verdad, piénsalo. Sé que digo muchísimo esto, pero este es otro de mis libros favoritos y también pienso que es indispensable en cualquier biblioteca. Si te interesa lo puedes encontrar en Amazon y no es un libro para nada caro. Voy a dejarnos enlaces de dónde lo puedes comprar aquí abajito para que le eches una mirada. De verdad, este libro no te va a decepcionar para nada. Te dejo donde me puedes encontrar en Twitter e Instagram y si ya estás en esta parte del video te invito a que le des like y también que te suscribas. Yo soy Nacho Armenta y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!